Cayendo la noche en la ciudad ¿A dónde es que vamos a rematar? Miles de luces, me persigue el flash Cuando nosotros llegamos, se prende el lugar El morenita, lo que me equilibra Su voz en mi ringtone, bailando rompe la pista Viejo no insistas, por algo estoy en la cima Y si te lastimas, vete a otro lado y no mates mi vida Y sabes que es lo que quieres, yo lo tengo Solo dame la señal Fuera de esta neta, yo me siento Cuando te veo bailar Una vista como Tony Wong Modo Yankee over, break it down Deli siempre está puesta pa' mí Ella dice that I am the one Desde que aún no sabe que era el coach Una estrella de vida, rock and roll I don't know why they're hating on me Y yo siempre me enrolo en mi love Una vista como Tony Wong Modo Yankee over, break it down Deli siempre está puesta pa' mí Ella dice that I am the one Desde que aún no sabe que era el coach Una estrella de vida, rock and roll I don't know why they're hating on me Y yo siempre me enrolo en mi love Fina donde vaya siempre stylish Brilla en la oscuridad Like magic En la uni siempre buenas notas Sabe cómo resaltar Cayendo la noche En la ciudad ¿A dónde es que vamos? A rematar Miles de luces Me persigue el flash Cuando nosotros llegamos Se prende el lugar Sé que es lo que quieres Yo lo tengo Solo dame la señal En mi mente todo es perfecto Cuando te veo bailar Sé que es lo que quieres Yo lo tengo Solo tírame la señal El objetivo en mi mente es claro Nunca he sentido nada igual Una vista como Tony Wong Modo Yankee over, break it down Deli siempre está puesta pa' mí Ella dice that I am the one Desde que aún no sabía que era el coach Una estrella de vida, rock and roll I don't know why they're hating on me Y yo siempre me enrolo en mi love 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 Dime el曲 Gracias por ver el video.